muy buenas chicos bienvenidos un día más hoy vamos a hablar de este informe mensual el de julio en este caso y bueno ya decimos de antemano que trae algunas cositas interesantes y otras por tanto así que poneros cómodos que vamos a empezar a leer ya mismo como de costumbre chicos bienvenidos a el hangar muy bien chicos pues aquí estamos vamos a empezar a hablar de este informe mensual de estar y dicen me voy a tomar la libertad de una vez más de traducir la página para que sea más fácil para todos y bueno pues empezamos bueno que es lo primero que nos dicen informe mensual bienvenidos informe con de esta alfa llegando los servidores bla 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 este mes el progreso de varias cosas que dependen de biro economía y más perfecto seguimos avanzando contenido el equipo de y ha contenido el mes pasado el equipo este equipo empezado a corregir errores de algunas cosas que ya existían será por errores han identificado los 20 errores principales los elementos utilizables que interactúan con la guía se han dispuesto a solucionar a tantos problemas como sean posibles en estas últimas dos semanas estos problemas se han organizado de tres maneras errores de los diseñadores de la guía pueden resolver errores de los animadores de la guía pueden resolver y problemas del código que no son solucionables por este equipo por el grupo de inteligencia de contenido de inteligencia artificial dicen bueno que al final se habían resuelto aproximadamente 50 problemas antes de que el equipo volviera al trabajo de sus funciones nuestro trabajo destacado de julio ha incluido el apoyo a la configuración de los proveedores de armas y los vendedores no evidente la creación de los animadores de las animaciones de recogida colocación de armas y el progreso de pulido de locomoción ese que estuvimos hablando de él el mes pasado vale perfecto demás también han trabajado las animaciones superpuestas en el esqueleto femenino los diseñadores de y a continuan implementado de la función de conversaciones dinámicas ampliando el comportamiento de comer beber y ahora los npc pueden tener conversaciones entre bocados o bebidas vale dicen que están satisfechos con el resultado ya que hace que la idea se sienta menos individual y más conectada con otros npc eso es interesante siempre está bien que de un poquito más de realismo los ingenieros ahora también buscan colegas en el panel de las horas de trabajo por ejemplo tuberías rotas para iniciar conversaciones más realismo perfecto también dice también que lo hacen con máquinas de créditos seguimos avanzando el equipo de inteligencia artificial el de características dice para el combate humano el equipo de características de ella continúa trabajando en la sección de tácticas incluida la implementación de un enfoque más basado en datos para configurar los factores de puntuación del data forge van para que esto permite a los diseñadores modificar rápidamente los valores para producir el mejor rango posible de comportamientos de combate para la situación muy bien incluso con múltiples combatientes con diferentes configuraciones y rangos esta solución se amplía a la selección de funciones en subsunción para permitir que el código del juego registre una calculadora de probabilidad personalizada que brindará beneficios en general no sólo para los comportamientos de combate perfecto también han comenzado a alinear los sistemas de percepción existentes con un nuevo diseño que el medidor de percepción sube dependiendo de los diferentes estímulos el medidor de percepción es básicamente la típica barrita está que aparece en todos los juegos de sigilo que cuanto más te acercas el bicho de accesible y te ha visto no pues es así por ejemplo esto va a depender de si escucha pasos y escucha disparos si ve el objetivo etcétera no y decae con el tiempo como todos los juegos vale una vez que se ha alcanzado diferentes niveles de umbral en este medidor pues se van a activar diferentes niveles de alerta que van a determinar los comportamientos y animaciones por ejemplo en el nivel más bajo la idea reacciona simplemente girando la cabeza hacia el estímulo por ejemplo escuchan pasos miran a ver qué pasa qué está pasando yo he perdido en el nivel medio investiga e investigan el estímulo y en el más alto pues entrarán en combate es decir se escuchan disparos van allá a ver qué pasa y si te ven pues para por ti y listo los estímulos también se pueden impactar en el medidor de diferentes maneras según las condiciones del objetivo por ejemplo se está agachado o se está de pie o la iluminación del lugar vale perfecto también se ha comenzado a trabajar en el comportamiento de la investigación de los desarrolladores implementando un sistema que permite a los npc es determinar posibles escondites enemigos verificarlos y hacer un seguimiento de cuáles han visto la siguiente etapa es que los npc compartan esa información para que puedan cubrir un nivel juntos esto está bastante bien si realmente esto llega a ponerse no ya me refiero si realmente esto se implementa en el juego y está ya funciona bien pues sería bastante interesante esto aunque está aquí puesto muy probablemente esté directamente relacionado con el squadron 42 que por cierto sale miércoles la que es la publicación oficial que bueno ya hablaremos de ello también bloquean las animaciones para la bóveda de revestimiento humano y a para dar los npc es más opciones de locomoción cuando se mueven por el entorno también se ha completado se ha completado la tarea de limpieza y cronometraje para los conjuntos de animación y operaciones especiales seguimos con el equipo de ya pasamos al equipo de su equipo de tecnología que durante julio este equipo se ha centrado en ampliar las funcionalidades necesarias para atravesar las islas de navegación mediante acciones específicas esto que significa que el personaje tiene permiso el npc para andar en esta zona y en esta zona pues para pasar de una a otra no para pasar de estas islas de navegación bueno pues tiene que saber cómo llegar no dicen la idea básica es que utilizando todo el mercado existente que para todo el marcado existente quieren permitir que los npcs realicen acciones similares a las que hace un jugador por ejemplo ajustan los objetos de una revisa para incluir especificaciones que evalúan la malla de navegación y vinculan las islas correctamente esto realmente dice que si un si un personaje tiene que pasar por un lado saltando escalando después por otro agachado el npc lo puede hacer de la misma manera también continúan con el imax de las transiciones fluidas y utilizables esta vez implementa el sistema más limpio y confiable para que las animaciones y los giros bruscos pues parezcan más naturales y que los npcs pues cuando gira las esquinas para que se vean mejor también avanzan en la refactorización de la locomoción el mes pasado el equipo comenzó a mejorar la forma en la que la ia procesa el movimiento lo que permite desvincular algunas solicitudes de movimiento que el que procesa en este cambio es importante para admitir mejor múltiples seguidores de ruta utilizados por diferentes contextos por ejemplo actores criaturas npcs que conducen un vehículo empujar un carrito etcétera están preparando para integrarse todo esto en la rama de escuadrón 42 y verificar que todo funciona correcto para el leidor de subsunción dentro de la herramienta de sandbox el equipo de iatech ha probado una nueva funcionalidad y ha estabilizado la herramienta para que finalmente al abrir se usen todos los diseñadores seguimos avanzando actualmente se está implementando una mejor interfaz de usuario de depuración de la ia que utiliza el im gui para permitir que los desarrolladores seleccionen inspección en los comportamientos de los npcs esta herramienta puede dividir los npcs presentes en cada zona seleccionar varios e inspeccionar sus propiedades todo lo que sea herramientas para ellos a nosotros nos conviene también se han avanzado los refuerzos en las naves para alfa de 3d7 2 este equipo ha hecho una función más robusta al agregar un mejor monitorización del proceso de desembarque desde la perspectiva del piloto también han agregado una fase de aborto no para quitar las naves de descenso en caso de que la ubicación pues esté ocupada y el piloto ahora puede monitorizar la presencia del jugador dentro del área de carga vale me parece muy interesante también han corregido varios errores relacionados con el tiempo de reacción lento y las de sincronizaciones barra teleportaciones o teletransportaciones estos problemas se deben principalmente a que una velocidad de fotograma baja del servidor pero los desarrollos optimizaron el código implementaron ajustes para permitir que el código maneje mejor algunas de estas situaciones de esto vamos a hablar un poquito más adelante el equipo de y a de vehículos en julio hasta bueno ha terminado de habilitar la guía para usar diferentes modos de nave ahora la guía que pilota es capaz de intercambiar estos modos cuando lo requiere la necesidad podrán tener acceso a la velocidad de los scm es al diseñar los comportamientos etcétera así que muy bien también han arreglado algunos problemas como el filtro que no calcula una ruta eficiente etcétera vale perfecto pasamos al equipo de animación el mes pasado el equipo de animación facial ha desarrollado aún más los vendedores los forajidos el rescate transporte y ha continuado avanzando el equipo de motion capture el de captura de movimiento actualmente está constituyendo está construyendo un nuevo estudio de esto ya lleva al menos tres meses no sé cuánto se tarda que debería estar disponible a mediados de agosto el equipo de arte de personajes ha continuado trabajando en la vanguardia los atuendos de alta costura para los próximos lanzamientos también han seguido avanzando con elementos de marketing tanto para el programa de suscripción como para los próximos eventos festivos que por cierto hablando del programa de suscriptores habitualmente yo normalmente normalmente nombraba los regalos de suscripción en mi humilde opinión estos últimos regalos de suscripción son bastante malos muy malos entonces pues directamente me he negado no los he publicado creo que el de este mes o unas banderitas de decoración poco útil pero bueno seguimos avanzando el equipo de arte de naves a lo largo de julio el equipo de ship art de reino unido ha continuado con el pase de grey box de la argo srv terminado el trabajo exterior antes de pasar al interior vale perfecto progresa adecuadamente me parece una nave muy interesante continúa el desarrollo de una nave no anunciada que actualmente está en la fase de grey box a la fase final de arte no julio visto pasarlo de terminar de grey box en lo que es la cabina la vez del tablero en la habitación la bodega de carga el equipo también ha progresado el casco exterior al final vale la nave no anunciada se finaliza el pase de arte final de un vehículo terrestre no anunciado y luego los artistas han pasado a un pase de la misc culte habrían terminado la esa de ante en white box ha comenzado en una variante variante no anunciada de una nave que ya existe con algunas modificaciones en el exterior a punto de completarse variantes de una nave que ya existe como sea otra drake putlas veremos a ver ya van cuatro no bueno si los eeuu el equipo de eeuu el equipo de arte ha hecho una transición a la parte final de la drake corsair mientras apoyaba el sistema de diseño de la grey box llevando los propulsores principales los retropropulsores y los esquemas a la etapa final las alas de babor también se ha detallado y están casi listas para entregar y en el exterior se ha detallado más lo que es la parte delante de la nave la que es la red si tiene son modificaciones en las texturas para estandarizar la fuente oficial de drake y también el equipo ha llevado a la bodega de carga interior hasta la fase final de arte y se ha completado el pase de iluminación tengo muchas ganas de meterle mano a la drake corsair veremos a ver si no hago un cambio de nave y la utiliza como principal durante la siguiente temporada muchas ganas de verla después en cuanto a esto que hemos hablado antes de la nave no a una nave no anunciada y tal y cual se rumorea que podría ser de consolidated outland outland la marca pero no se sabe con seguridad la comunidad no queremos saber nadie vale es el equipo de motor 3 preparados no se complica en julio el equipo de física ha realizado varias optimizaciones al código bien hasta ahí todo perfecto las comprobaciones de superposición de rayos cajas se implementaron en el ispc ahora también se utilizan en las intersecciones de mundos de rayos r w y para emitir rápidamente partes de entidades si no hay superposición de un rayo y los límites locales de una entidad otras optimizaciones incluyen el uso de una apodadora de caja para procesar ruedas de vehículos y todos sus posibles colisionadores y todas las partes que lo componen de una manera más rápida así como optimizaciones sse y avx2 en el código que buscan partes de una configuración espacial de los tipos de cuadrículas interiores para usar más capas de nodos internos que son de menor dimensión esto por ejemplo ayuda por revisar donde se dedican mucho tiempo a mantener listas que se eliminan por completo con este campo yo os digo esta siempre es la parte difícil al final me quedo con que han hecho mejoras en las físicas han hecho mejoras físicas que tienen que ver con la detección de golpes no de la rueda no y de las colisiones de la propia rueda con el suelo y también pues de rayos vale perfecto en el renderización la transición de gen 12 continúa ya sabes que en esto llevan ya muchísimo tiempo pues continúa con él el renderizado es entonces que informe de interfaz se ha habilitado de forma predeterminada se ha agregado soporte para partes de generación de mapas y ahora se admiten anulaciones de material para nados de renderizado incluso para materiales múltiples el envío previo al pase de profundidad ahora se omite si se realizan vectores de movimiento se mejoró el código de sincronización de sus procesos a la actualización de caché de objetos de estado de canalización así como el sistema de sombreado y se eliminaron las pruebas de plantilla innecesarias para la etapa de mapa de sombras el subproceso de carga de procesamiento se reemplazó por un subproceso de procesamientos de vídeo que necesita con el último propósito de representar la interfaz de usuario mientras se carga el juego por último se solucionó un error que bloqueaba a los controladores de vídeo y se cambió todo el código de renderizado para completar con éxito a través del incluyente 4 y es eso no claro los puertos de g entonces de renderizado de nubes atmosféricas y volumétricas continuaron a medida los puertos no el el pase de gen 12 de renderizado ante nubes atmosféricas y volumétricas continuaron a medida de generación de tablas de búsqueda para la atmósfera así como los pasos de preprocesamiento de nubes volumétricas se movieron con éxito para ejecutarse a través de las nuevas api esto parece una tontería pero no lo es porque que sea capaz en 12 o vulcan de gestionar las nubes muy probablemente nos dé un respiro en la carga de fps es de nuestro ordenador y la carga vaya yo creo que esto va a ser un va a tener un impacto muy positivo si logran hacerlo bien en el rendimiento de esta citita así que me parece la representación de nubes heredadas esféricas de la antigua también se ha movido a gen 12 y ahora también se puede representar como la parte de la etapa avanzada de calidad de canalización diferida que se hable se habilitará pronto este proceso reciente también dio lugar a varias sugerencias algunas de las cuales ya se han implementado para refinar las api de gen 12 en casos especiales de modo que puedan trasladarse de forma sencilla e integrarse mejor por último en agosto comenzarán los trabajos de portabilidad de los pasos restantes para las nubes atmosféricas y volumétricas vale es que todavía no lo han hecho que en agosto lo van a hacer ese ese paso no de uno vale perfecto el motor central el código de por vida entiendo que será el antiguo el código antiguo se ha ajustado para las nuevas necesidades de malla del servidor con el objetivo de que fuera más fácil de usar y crear una sensación de persistencia más refinada se ha implementado una administración de densidad de entidades en intervalos de tiempo como parte de la vida útil de la antigua re elaborada para la mañana del servidor el administrador de trabajo en segundo plano se cambió para hacer frente mejor a los trabajos de segundo plano reemplazados de ejecución muy larga para reducir las paradas en el tiempo de ejecución por ejemplo se detienen durante la compilación de salas además la vida útil de los componentes del componente ahora utilizó un enfoque de puntero débil personalizado más barato que el std shared feature actual no puede proporcionar además se optimizó significativamente la selección selectiva de enlaces de star hash de subzonas se corrigió la capacidad de establecer puntos de interrupción de hardware de datos desde el código y por último se cambió la prioridad de sus procesos de linux para usar la programación efe y efe o fijo en tiempo real el resto del tiempo se ha dedicado a admitirla a trabajar en la 318 y corregir errores de la 317 x analizando específicamente el impacto de estos servicios de los servidores de los 100 jugados características de arena commander este mes pasado el equipo de arena commander features solucionó el problema que había en arena commander como en star marine incluidos algunos de las selecciones de mapa y modos de juego marcadores geometría reaparición y regeneración de la y a dice que la comunidad ha sido muy útil para identificar esos problemas lo cual aprecian mucho además se han realizado mejoras continuas en la rápida y facilidad de los jugadores ingresan en las sesiones eso es muy importante muy importante y también ha continuado investigación para obtener ubicaciones basadas en el universo persistente como entorno para añadirlos a entornos de arena commander y estar marín esto sabes lo que significa esto pues muy fácil para estar marín van a meter esto os lo digo yo esto no es lógica pura y dura pero vaya me jugó una mano para estar marín van a meter perfectamente o el mapa de carea o el mapa de el nombre ahora el asalto podría meter perfectamente alguna parte del asalto horizon porque es un mapa brutal como para dejarlo y desperdigado o usarlo una vez al año o también perfectamente podrían poner el tema de las drogas cuando vas allí a la por las drogas ese espacio en plan un equipo ataca otro de fiel de alguna movida de esas y después en arena commander ya sabemos al menos que en tema de carreras van a utilizar de snake pit no es ese si habéis visto el último insiders a citizen lo tenéis claro y si no pues verlo básicamente ese es un cañón para hacer carreras que lo van a añadir en la zona a las carreras de arena commander lo cual me parece que implementaron algunos cambios en el diseño de escaneo ping y radar tanto para vehículos como para el fps para permitir a los jugadores encontrar identificar contactos con mayor facilidad me parece bien porque me parece que tal y como estaban era un coñazo finalmente se corrigieron en errores para brindar la comunidad de una experiencia de lo más estable posible vale perfecto perfecto seguimos avanzando características el equipo de características personajes y armas con la nueva sincronización de movimiento de actores habilitadas para el universo persistente en julio el equipo se concentró en solucionar problemas específicamente con la exploró extrapolación cuando una máquina local intenta predecir lo que va a hacer otro jugador la extrapolación es necesaria cuando la latencia de la red impide que los datos lleguen con regularidad la predicción incorrecta da como resultado que el jugador parezca que se teletransporta o una banda elástica la de que avanza va atrás y así cuando llegan los datos actualizados del servidor este equipo continuará refinando el algoritmo de los próximos lanzamientos y está buscando específicamente mejorar el manejo de la sincronización de entrada de búsqueda para el próximo parche esto me parece muy bien porque la sincronización es uno de los grandes problemas actuales entre otros que tiene start city vale en julio el equipo también comienza a asentar las bases para las dispositivos fps hay algunos ejemplos de estos en el juego como granadas dispositivos de minería pero a medida que la lista de reproducción se va expandiendo el equipo quiere adoptar un enfoque más sistémico para garantizar la configuración y el flujo sean constantes consistentes perdonadme en todos los ámbitos vale perfecto o sea que van a añadir más cosas perfecto a principios de año el equipo informó sobre su trabajo con el code driven aquí este sistema ahora se ha combinado con la función de colocación dinámica de manos mencionada el mes pasado junto juntos a esto asegura que los animadores tengan control sobre cuándo usar o no la colocación de la mano así como ajustar algunas de sus configuraciones directamente individuales esto ha permitido que la interfaz de lado maya este de nuevo el sistema y cae y madure aún más con varias mejoras en la calidad de vida de los programadores ya sabéis con colocar las manos en el arma si van atrás y va atrás y la coge cuando esté bien agarrada o cojo un objeto cuanto más grande el objeto menos cierras la mano etcétera de esto han hablado mucho se ve que le está dando más problemas de lo habitual el equipo de características jugabilidad este equipo de características continúa desarrollando juegos de soporte vital e ingeniería esto incluye el trabajo de la misc hula ya que es la primera nave con puestos de relevo interactivos que controlan la distribución de recursos para ya sabéis que las naves nuevas siempre van incluyendo cosas que las otras no lo cual significa que más tarde se actualizan las naves viejas pero bueno primero las nuevas y si funciona y cómo funciona sigo la planta de energía los tanques de combustible ahora alimentan al sistema con la nueva tecnología y el trabajo de la interfaz del usuario se amplía para permitir que los jugadores controlen la temperatura de cada habitación muy pero la aplicación real después en el juego no lo sé pero es el raspado del casco está progresando bien con el equipo de enfocándose en crear las cajas de productos básicos y reparar municiones de la estación de servicio dedicadas a reclamar y bulto yo creo que la traducción correcta de raspado sería lo de salvaging no de cuando ya empiezas a recoger el casco porque están trabajando en ello y progresión adecuada gráficos programación de efectos visuales y tecnología planetaria dice que julio ha visto la implementación de una estructura de datos de conjuntos de bits dinámico que reemplaza reemplaza al tijoint bits set así como la investigación y prueba de mapas de daño fuera de la línea persistente el equipo también ha trabajado en la separación de implementación de cpu y gpu para hacer la teoría de separación de la implementación vaya básicamente quieren es separar uno de los asegurándose de que resultan en el mismo mapa era el equipo terminó de emigrar el glass clouds a gen 12 y solucionó varios problemas esto es básicamente lo mismo que hemos hablado hace un segundo en el equipo de motor solo que ya leyendo esto previamente ya me había dado un poco de información contradictoria porque dice que ya han terminado de migrar de migrar de las nubes de gas a gen 12 solucionando varios problemas incluido un bloqueo de gpu con esta función y están comenzando a trabajar a funcionarias de escala de vulcan la representación de malla de partículas y también se avanzaba por toda la portabilidad de refracción los haces de luz para eso poco se referirá a las nubes de gas de las grandes las 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 planetarias no las espaciales no más que las otras la transmisión de texturas de calcomanías del lienzo se aceleró y la prueba de imágenes ahora espera que complete se agregó soporte para siluetas de objetos de entidad del editor junto con mejoras de clasificación de elementos de representación que sea consistente diferentes ejecuciones se terminaron las mejoras especulares de color de cabello para sombreados de cabello también hubo actualización del teselado y la de la y el desplazamiento del shader orgánico para los puntos para los puntos de salto del equipo se centró los túneles de difurcación esto está muy bien mira esto no había leído ya la primera ronda para los puntos de salto el equipo se ha centrado en los túneles bifurcados no lo que incluye corregir situaciones en las que los segmentos de conexión se cruzan entre sí muy interesante es decir es decir bueno es algo que ya sabíamos pero me alegra leer que están trabajando específicamente en los puntos de salto que podréis disfrutar con se espera mejor voy a hacer se espera que los podáis disfrutar en el primer trimestre del año que viene y yo espero disfrutarlo antes por gente por el universo persistente básica o sea en el reino de pruebas merck el equipo de planet ex realizó mejoras de generador de mundos y biomas al mover la creación de mallas a trabajos en segundo plano y estoy un poco como trabado hoy lo que redujo sustancialmente los tartamudeos en el editor pero no en el club vaya tela también hubo correcciones para las mallas físicas que no coinciden a los servidores así como una refactualización de las entidades de procedimiento lo que mejoró el tiempo de carga del planeta vale vale perfecto está muy bien ha mejorado el tiempo de carga de los planetas también se han agregado curvas baser de cuatro puntos de generación de ríos junto con las mejoras generales en la herramienta de ubicaciones de ríos que ya vimos en un insight está que dicen y la detección de colisiones se agregó a rastar para evitar que los módulos se coloquen cuando se superponen con la geometría también este rastar era ese programa que les permitía colocar edificios como si fuera el starcraft vale esto es una imagen de las mapas de las nuevas cuevas de tierra ya han dejado de ser esas típicas cuevas de piedra que estamos hartos de ver para tener esta configuración más erosionada de tierra el equipo de iluminación encendido el equipo de iluminación el mes pasado su tarea principal bueno pues ha sido avanzar en la acumulación de deuda tecnológica y de desarrollo esta es una línea de tareas o errores que se han ido acumulando y que no han tenido tiempo de trabajar en ello anteriormente o que no tenían la prioridad suficiente para abordarla de inmediato en su mayor parte este trabajo implicado notas de pulido de menor menores para horizon y la corrección de errores en otras ubicaciones luego han pasado a apoyar el proyecto arquetivo de ubicación de la cueva de arena que hemos visto antes aquí que se filtra desde la superficie superior para crear un estado de ánimo en atmósfera diferentes no es la luz no que como en la pala también han completado un pase de iluminación en los próximos sitios de accidentes de naves abandonadas como la origen 600 y la cruzada air maker y integrando los asentamientos cercanos del paisaje eliminando la eliminación de las naves por último han trabajado en un pase de iluminación completo del próximo circuito de carreras que se agregará en el salón de convenciones de horizon que esto es lo que acabamos de hablar en el último inside de esta ciencia en que si no lo habéis visto ver el equipo narrativo utilizado este último mes es para abordar tareas del contenido de misiones vale y del oro perfecto en frente del equipo de misiones ha generado texto para las últimas misiones de la reclame era así a nuevas misiones de entregas que han estado trabajando y diseñando junto al equipo de montreal y reino unido además conversaciones sobre el desarrollo de misiones tratados de fusionar narrativo y diseño y entonces ha comenzado a averiguar con el contenido necesario para incorporarlo al juego bla 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 vale el equipo se ha reunido con los equipos de ambiente y diseño para hablar sobre las tiendas de piro la economía en general para ayudar a diferenciar la experiencia del jugador con la de estanto para ayudar a respaldar esto el equipo continúa trabajando a través de los datos de captura de movimiento de los proveedores fronterizos capturados a finales de junio para incorporar aquí mucho captura de movimiento y yo veo todos los npc haciendo lo mismo siempre y la misma patata te lo digo dos nuevos diseñadores narrativos han unido recientemente el equipo quienes inicialmente fueron asignados a otros equipos para aprender la configuración y el software y en última instancia a estos roles brindarían soporte narrativo en las áreas técnicas de configuración de diseño paquetes de voz para hacer que los personajes a las ubicaciones se sientan más cerca de la visión el tono deseados también se ha llevado a cabo reuniones con el nuevo equipo de marcas en el juego de montreal montreal para revisar las diferentes corporaciones y fabricantes de que se vamos a encontrar en el juego la apariencia los temas los colores etcétera porque evidentemente en el pairo o en piro no vamos a tener al menos con la presencia que tienen pues las grandes corporaciones de microtech cruzader etcétera etcétera bueno ya os la sabes dado que dan parte de nuestro marketing existe como continuidad de ficción esto establece un tono y una voz consistentes a las empresas ya que se aparezcan dentro o fuera del juego vale también publicaron otra edición de los boletines de reempleados de subir mining rocks un portafolio sobre nine tales un actual tales original esto es lo que han ido publicando vale animación tecnológica de acción técnica el equipo de text animation sigue invirtiendo tiempo en el código de base de las herramientas vale siempre que trabajan en la herramienta es bueno para nosotros años de desarrollo y soluciones rápidas se están evaluando y consolidando y renovando para cumplir completamente con sus estándares de codificación y modularidad la base del código para que sea más accesible para los animadores técnicos esto acelerará la creación de herramientas y la canalización que se basa en procesos centrales vale además de esta actualmente están desarrollando e integrando varias cadenas de herramientas nuevas carga de cg a skin en maya desarrollando soluciones de refe y soporte canalización de animación y sabe vaya que están trabajando sobre todo en su trabajo interno vamos a hablar ahora de un poco de montreal servicios online que han estado haciendo bueno pues desbloqueando ganancias de rendimientos sustanciales porcentaje de los dos secretos para realizarán pruebas de corrección de errores de establecimiento de caracteres para nuevo flujo de inicio de sesión vale cambiar a la forma que se maneja la moneda bueno pasaron a refactorización o repasar el ledger iguales que son para ver cómo se maneja la moneda en el juego vale también está trabajando en ello sabéis que nos dieron mucho dinero en este último parche después lo quitaron después volvieron a dar y bueno estas cosas el equipo también ha completado el nuevo servicio crono que ofrece una app y programática para temporizadores y alarmas distribuidas vale para por ejemplo la extinción de los derechos de alquiler amigo que ya empiezan ya están pensando en los alquileres y las cosas con los alquileres no es solo ya lo trabajamos se me ha ido la pinza creía que estaban hablando del seguro por último el equipo que me completó la primera refactorización de nuevo sistema de gestión de inventario que es necesario para la transmisión persistente esto se encuentra actualmente en pruebas internas con que el equipo actor feature y afecta casi a todos los inventarios del juego aunque es invisible para jugadores a nosotros no vamos a notar nada pero detrás de las escenas no detrás pues están trabajando y tiqui tiqui para que la refactorización sea para que la permanencia súper permanente súper entreviene perfecto herramientas en vivo live el equipo de live tool implementa nueva forma de iniciar sesión en el centro de operaciones de red de hex de grimex entienden 3.0 y administrar los diferentes roles y permisos debido a que esta usabilidad de la herramienta es crucial actualmente se encuentra abierta a una encuesta entre sus usuarios frecuentes el equipo ha analizado los comentarios recopilados hasta el momento y está trabajando en diferentes soluciones para el mejor diseño y usabilidad del no es algo totalmente de ellos turbulen la plataforma web y hoy históricamente siempre me salto esto porque m pero bueno el mes pasado ha trabajado la limpieza de las máscaras de mí si cruce de las herramientas de integrar formas limpias luego diseña una página de estructura de cables para comunicar mejor la play store del equipo trabaja la creación descartes responsabilidad más claros es que esto me interesa para vengas lo voy a leer el equipo de la comunidad continuó trabajando en nuevas funciones para comunicar a barra grande moderación y sistema de norte de julio finalmente para turbulen el equipo de infraestructura de baquete actualizado el php lo que hizo que el backend fuera más eficiente interfaz de usuario y efectos visuales y con esto terminamos el mes pasado el equipo de interfaz de usuario continuó con el desarrollo del nuevo star map bien mejorado el etiquetado y el conceptualizado cómo mostrar las nubes espaciales de una manera que se vea muy bien y funciona bien bien aplauso bien el star map le hace falta un repaso pero ya bueno ya no están dándolo pero para ayer también se corrigieron errores para la actualización de sites of racing y se realizaron ajustes en los sistemas de carga para admitir la transmisión persistente efectos visuales en julio el equipo de efectos visuales colaboró con los equipos de arte e iluminación en ubicaciones modulares de cuevas de arena vale efectos visuales efectos especiales con estos módulos utilizados por design para diseño para diseñar los interiores de las cuevas los artistas de efectos especiales necesitaban ser creativos con la forma en que colocan sus efectos para reducir la repetición finalmente el equipo conceptual de efectos especiales ha iniciado la reproducción y experiencia del viaje quantum y una revisión visual general del viaje cuántico y con esto terminamos este informe mensual de julio la verdad un poco patata para tener una mentira hacen cosas están haciendo cosas pero como que poco un poco contenido jugoso super emotivo no así por hacer un poco de memoria porque es que está trabajando en el sal el salto no de los túneles de gusano de un punto a otro el punto de salto y no mucho más no la nave las naves que sigue naves siempre están trabajando pues hay al menos un par de naves nuevas y otro par que están en ella a punto de terminar está interesante en 12 que siempre está pero cosa que como siempre está trabajando en gen 12 debe ser muy chungo hacerlo pero pues ahí está total que como como poquitas cosas así jugosas pero no deja de ser vacaciones de verano me refiero ellos también descansan los equipos se reducen las cosas van de aquella manera bueno ya sabéis por esto además que nos hemos terminado este vídeo si queréis estar más el día de las últimas noticias de esta ficción ya sabéis like o lo comentarme cositas interesante yo os leo no siempre respondo porque soy así de así soy pero os leo muy probablemente no vuelva a hacer un vídeo está dentro de mucho porque mis horarios son terribles pero bueno voy a intentar al menos el fin de semana quizás el sábado por la tarde pueda haceros el d el insight no ya intentaré ya vemos como las dos chicos besos abrazos nos vemos en el universo y y y y y y y